Yo siento como estoy en mi casa cuando miro esta pintura. El tema de la pintura es el mismo, el mismo es pintando un objeto como se ve en el álbum. Los colores usados son el verde, el marido y el marrón. El fondo de la pintura es negro y verde. Esta pintura esta hecha por Pablo Picasso, gracias a Picasso y otros pintadores ellos exploraron la forma de pintar llamada cubismo y cambiaron el modo de arte en su época. ¡Gracias! ¡Gracias!